En la región Brunca, el cantón de Corredores continúa bajo alerta naranja con la restricción de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde y se vuelve a la dinámica usual de restricción de placas, medidas que aplicarán desde este lunes 20 hasta el 31 de julio. Salvo lista de excepciones, no circulan en cantones de alerta naranja. Lunes placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, placas terminadas el miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Para el sábado placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 no circulan y los domingos las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. El cantón de Golfito bajo de alerta naranja a alerta amarilla, salvo el distrito de Pavón que sigue en naranja. Y los distritos de Aguabuena y Zabalito en el cantón de Cotobrús suben de alerta amarilla a alerta naranja. La circulación vehicular será de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde para estas zonas. Pérez Celedón continúa en alerta amarilla, por lo cual la circulación vehicular será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y fines de semana de 5 de la mañana a 7 de la noche. Salvo lista de excepciones, no circulan los lunes las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado 0, 2, 4, 6 y 8 no circulan y los domingos las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.